van a llegar las vacunas para las personas que tienen entre 40 a 49 años de edad, pues ¿qué le digo? Que no hay fecha todavía y así lo reconocen las propias autoridades. Resulta ser, amigos del auditorio, que pues todavía no hay fecha para reanudar la vacunación, aun cuando en otros municipios de Sonora ya inició con el proceso de vacunación a personas de 40 a 49 años de edad. Para Cajeme no se tiene ni siquiera fecha para la aplicación de este rango de edad. Sin embargo, el registro ya se encuentra abierto para el rango también de los de 30 años en adelante, lo que ha provocado incertidumbre en la ciudadanía que se mantiene a la espera de recibir precisamente la dosis. Bernabé Arana Rodríguez, titular de Bienestar en Cajeme, informó que hasta el momento se tiene programado reanudar la vacunación, la cual podría reanudarse hasta el próximo mes de julio. No se han programado vacunas para Obregón, está pendiente la segunda dosis y para el segmento de 50 a 59 años de edad y todo el segmento de 40 a 49, pero no tarda mucho en que ya se haga este operativo. Señaló que una vez que se tengan las fechas, el programa de aplicación será de acuerdo al rango de edad y primera letra del apellido paterno. Esto para llevar un orden en el proceso y evitar contratiempos como los que han presentado anteriormente ya en Cajeme. A ver, hay en reserva, están a la espera, amigos del auditorio, los que están de 50 a 59 años de edad, la segunda aplicación. Para ellos todavía no hay fecha. Para los de 40 a 49 años tampoco hay fecha todavía de aplicación, pero eso sí, para los de 30 años a 39, el registro ya está abierto para que se puedan ir inscribiendo a partir de este momento. Y por allá, por rumbo de Navajoa...